Este es tu canal Superplan Rico a nadie yo he encontrado de mi familia y a nadie quieran y mi madre dice que ha muerto esas casitas eran esteras Este es tu canal Superplan Si ya todo lo perdí, que me queda, ay Dios mío, que me queda, ay Dios mío Este es tu canal Superplan Rico Yo he cumplido mi condena, muchos años encerrado voy corriendo a mi casita, a nadie he encontrado de mi familia y a nadie quieran y mi madre dicen que ha muerto esas casitas eran esteras ahora son de distinción, ahora sigo al destino y quiero que te cuente atento Si ya todo lo perdí, que me queda, ay Dios mío ¿Quién me queda, ay Dios mío, que me queda, ay Dios mío Este es tu canal SuperFlam Rico Gracias por ver el video